A nosotros nos llama la atención que dentro de la reunión esta, pues está el gremio ganadero en esta reunión y queríamos saber cuál es su planteamiento, qué ocurrió ahí dentro del gremio de los ganaderos, qué le compete. No, todo lo contrario, la reunión se hace a propósito de una conversación que tengo con el ministro de Defensa y muy atentamente el general Palomino vino a escuchar las preocupaciones que tiene el sector a propósito de los temas de inseguridad, pero especialmente los temas de abigeato. El país tiene cada vez más alarma en esta materia y con el gobierno y especialmente con la policía tenemos que diseñar una estrategia que ponga límite a una cantidad de actores que han venido fortaleciendo no solamente este crimen, sino al mismo tiempo los temas de inseguridad que van de la mano con el abigeato como la punta del encadenamiento criminal que hay en determinadas regiones en Colombia. ¿Y qué ha propuesto el coronel? No sabes que la reunión fue una reunión muy pobrechosa, muy clara. Me parece que el general Palomino, incluso los coroneles de policía, tanto de La Guajira como en el Cesar, tienen claro, digamos, la fenomenología del problema. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a reunirnos la próxima semana de manera inmediata con el equipo del general Palomino y posteriormente vamos a convocar al ministro de Agricultura, al ministro de Salud, al ministro de Justicia, al fiscal general de la Nación y también al presidente del Consejo Superior de la Judicatura porque muchas veces el problema del abigeato y de la extorsión está más en manos de los operadores judiciales, es decir, de los fiscales y de los jueces de garantía, que de las autoridades policiales que muchas veces aprenden al cuatrero, al delincuente, al criminal, y lo sueltan los fiscales o lo sueltan los jueces de garantía. Me parece que estos temas hay que ponerlos a raya, porque de lo contrario, estos delitos que se podrían ver como unos delitos menores, entre comillas, terminan siendo el elemento articulador de una criminalidad que posteriormente se vuelve muy compleja en las zonas rurales colombianas.